El Día Internacional de la Mujer Indígena Es una fecha que sirve para recordar la situación de muchas mujeres indígenas, pese aún son relegadas y marginadas. Representamos un grupo importante para el desarrollo de nuestra sociedad. Las mujeres indígenas sufren una triple discriminación. Son discriminadas por ser indígenas. Por ser mujeres. Y por ser pobres. ¿Qué somos realmente? Somos portadoras vitales de la red cultural. Y se ha ido a ver. Y se meo. Además, me he revelado en la vida. En la vida, me he revelado en la vida. En la vida, me he revelado en la vida. En la vida, me he revelado en la vida. En la vida, me he revelado en la vida. Y jugamos un rol clave en la preservación de los recursos naturales. La transmisión de los conocimientos tradicionales que son la base de la riqueza de nuestra cultura ancestral. La vivencia de los pueblos originarios se debe en gran parte a la lucha anónima y tenaz de las mujeres indígenas. Para visibilizar a todas las mujeres indígenas hoy en su día por ser grandes mujeres. ¿Qué representan la lucha milenaria y ancestral? Cada una de nuestras naciones. La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza, en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte, en el miedo que acompaña. Y si eres tan bonita como ayer, se despeina el alma, un pasito más, que si se puede uno y otro más. Mujer valiente, lo que diga está de más, ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Contigo estoy. Todas las luces del mundo, iluminan tu vereda, y cada herida la llena, con el amor más profundo. Pero si la noche es larga, y sientes que estás perdida, recuerda mi melodía, que te quiere y te acompaña. Y si eres tan bonita como ayer, no se despeina el alma, un pasito más, que si se puede uno y otro más. Mujer valiente, lo que diga está de más, ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Mujer valiente, lo que diga está de más, ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Marín, Marín, Marín. Marín, Marín. Marín, Marín, Marín. Buenas tardes, bienvenidos a TV Indígena, nuevamente hoy celebrando el Día Internacional de la Mujer Indígena. 5 de septiembre, que rinde tributo a todas las mujeres procedentes de los pueblos indígenas del mundo y para nosotros es un honor tenerlos nuevamente y celebrar este día con ustedes. Hoy TV Indígena trae un programa súper especial en honor al Día Internacional de las Mujeres que como sabrá muchos de ustedes va a concorde a la celebración, bueno, a la fecha asesinada de la muerte de la guerrera Aymara Bartolina Siza, que era hilandera, era tejedora de hilos y se causó con el caudillo Tupac, Tupac Katara. Así que hoy tenemos un programa súper especial y para recordarle también nuestras redes sociales Dula TV Indígena por Instagram, TV Indígena por YouTube y nuestras plataformas de Facebook TV Indígena donde probablemente nos estén viendo. Bueno, hoy tenemos un foro súper especial y tenemos invitados especiales que a medida que se van presentando yo les voy a ir contando acerca de cada uno de ustedes, pero antes de eso quiero comentarles que hoy tenemos una organización súper especial con el foro de mujeres Novebugle y con el comité de damas de almirantes. Entonces, para pasar a nuestro invitado especial, hoy tenemos un invitado especial, su nombre es el señor, el magíster José Mendoza, que nos habla un poquito acerca del acceso a la justicia de las mujeres indígenas. Así que me tomo el atrevimiento de leer su biografía. El magíster es magíster en Relaciones Exteriores y licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Es mediador y asesor municipal, experto en Derechos Humanos y Derechos Indígenas y fue asesor en la Dirección de Política Indígena y Gobernación Comarcal. Él nos hablará acerca del acceso a la justicia de las mujeres indígenas. Así que, bueno, le damos la bienvenida al señor José Mendoza Acosta. Muchas gracias, muy buenas tardes. Magíster, Magíster Toribia Venado, la licenciada Nayla Alfaro, la licenciada Selma Becker, el personal de CTV indígena y todas las mujeres indígenas que en el día de hoy, pues, están celebrando el Día Internacional. Yo, el tema del acceso a la justicia de la mujer indígena, o de Google, he tratado de hacer como un resumen para hacerlo de una manera integral, porque el no acceso o el acceso va a depender mucho de una serie de elementos concurrentes a nivel nacional, a nivel internacional e inclusive a nivel comarcal. Y partiendo, hago referencia a la comarca en Ove Buglé, que le costó a nuestra comunidad de más de 50 años de lucha y negociación para lograr la seguridad de la tierra, el respeto a la cultura, la garantía de la salud, educación para todos y todas, el reconocimiento de la estructura tradicional y entre todo un acceso a la justicia y el respeto a la costumbre. ¿Por qué los 50 años y por qué la lucha por la comarca? Pues, esta lucha se dio precisamente porque nuestra comunidad estaba sometido a una especie de servidumbre y un desconocimiento total del derecho. O sea, que el Estado panameño, siguiendo la corriente colonial, pensaba unificar toda la estructura y la cultura nacional y las leyes se aplicaban parejos sin ninguna distinción ni reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas. Se daba en nuestras comunidades, por ejemplo, la compra y venta de tierras que si habían originarios dentro de esas tierras, se vendían junto con la tierra. Si alguien se oponía, eran entonces reprimidos por las autoridades administrativas, las autoridades penales eran detenidos y algunos murieron en ese reclamo por sus derechos. Es cierto que muchas de estas deficiencias se debían a la autoridad y a los intereses individuales existentes en ese tiempo, pero también es cierto que se debe a una debilidad a la corrupción y falla del mismo Estado, donde el Estado partía de un principio unificador en perjuicio de las comunidades indígenas que no se cumplía con los principios políticos y las normas que aseguraban el derecho de todos los pueblos. Las autoridades indígenas en ese tiempo, los derechos a la tierra, la cultura, eran considerados como un atraso, su práctica era considerada delictiva y si se combativa por las entidades públicas y las entidades privadas. Nosotros recordamos, por ejemplo, la prohibición de hablar el idioma indiana en lugares repúblicos, incluyendo las escuelas. Esta falla que estamos mencionando, pues, no se erradica de un día para otro. La comarca, nuestra comarca lleva 21 años de existencia, aunque no es una justificación, creemos que la administración de justicia ha sido... Bueno, no sé si el Magister tuvo acaso un problema de conexión, confirmenme producción para ver si pasamos a la siguiente panelista. Sí, acaba de tener un problema de conexión, mil disculpas. Creo que podemos pasar a la siguiente panelista a medida que el Magister se va conectando. Pero antes que eso, puedo mandar un par de saludos a ver si logramos conectar. Dice aquí, Noury Blanco, lo está viendo. Un saludo para Alma Vásquez, Yadí Guiliaro Semena. Saludos a la señora Sonia Enrique. Saludo a todas las mujeres indígenas en su día. Saludos, señora Sonia. Bueno, sí, el Magister tuvo problemas de conexión, así que podemos, creo que podemos pasar a la siguiente... Ah, súper. Creo que puede continuar. Sí, gracias. Decíamos pues que la administración de justicia descansa fundamentalmente sobre la voluntad política, porque depende de la política del Estado aprobar y cumplir con las normas que tienen como norte los principios del debido proceso, la imparcialidad, la igualdad, la equidad, la sana crítica y otros que constituyen la base de la justicia. Esta es una responsabilidad del Estado. Es el Estado el responsable de garantizar que existan las condiciones adecuadas para impartir justicia, lo que implica presupuestos para las infraestructuras, los nombramientos oportunos, las capacitaciones permanentes, la promoción de los avances logrados en los últimos años del siglo pasado. Ahora, cuando corren vientos a nivel internacional, sobre todo a un retroceso y arbitrariedades, los pueblos indígenas deben estar atentos a defender estos derechos, a sus derechos. En caso específico, no está de más mencionar lo que está pasando en Brasil y Colombia, por ejemplo. Recordemos que nuestro país no es una isla. Su representación en los foros internacionales deben estar bajo nuestra observación. Establecidas estas condiciones necesarias que no se dan en nuestro criterio en la comarca, encontramos limitaciones propias que enfrentan las mujeres indígenas respecto al derecho a la familia, el derecho agrario, el derecho político, en suma los derechos humanos que es de obligatorio cumplimiento de parte de las entidades públicas y en todo el país. De cada 20 trámites públicos aparece cerca de una persona o una mujer, es decir, nosotros estaríamos hablando como un 5% de los tramitantes es una mujer. O sea que la mujer o no tiene participación o está totalmente invisibilizada. En el caso de la tierra en la comarca, la solución pasa por las autoridades indígenas, las autoridades administrativas, policivas, la Autoridad Nacional de Tierra o la ANATI. Extrañamente, lo juzgado agrario no aparece aún en la comarca. En conclusión, las bases judiciales y administrativas y tradicionales se encuentran en pleno proceso de organización en la comarca. O sea, no están instaladas debidamente ni totalmente, afectando a mujeres, hombres, adolescentes y adultos mayores que sufren a diario con la falta de atención a sus derechos. La mujer no bebuglé, la mujer invisibilizada, es una realidad. Claro que se han ido dando avances. El tener diputada, cacica general, alcaldesas, honorables representantes de corregimientos, son espacios que si son bien utilizados aportan a mejorar la situación descrita. Especial mención hacemos de Vesigó, la fundadora de la creencia mamachí. Hay que promover estos derechos porque los derechos humanos son integrales y comunes a nuestro criterio. El derecho a la vida, el derecho a la salud, a la participación y consulta son derechos comunes a todos. Se deben promover y defender conjuntamente, sin importar género ni ninguna otra distinción. No debemos repetir los vicios y abusos que hemos combatido para lograr una demarcación territorial, un reconocimiento de la identidad. Las mujeres indígenas siempre han estado presentes en las luchas, en las marchas, en los congresos, en el quehacer diario de nuestras comunidades. De modo que es un derecho logrado y compartido con ellas. Sabemos también que la participación de las mujeres es una muestra de conciencia, de lucha y solidaridad real, además de las responsabilidades que han mantenido en otros espacios de hogar, de comunidad, aljunto con la comunidad. No solo se deben compartir sanciones o agresiones, sino también los derechos básicos mencionados. Hacemos esta reflexión porque hemos visto mujeres involucradas, no sabemos hasta dónde, respecto a los casos que se han dado recientemente en el Terrón y Llano Amador, donde personas que aprovechándose de la creencia en los que han dicho abusaban de mujeres y menores, se encuentran ahora en los tribunales de justicia, fuera de la comarca, y las mujeres pues no sabemos qué tipo de atención están recibiendo. Frente a todas estas situaciones, somos del criterio que, primeramente que se debe continuar con la lucha para que la administración de justicia se dé plenamente en la comarca. Que la administración de justicia cree las condiciones para que en el idioma materno, ya sean ovejas o bugle, las mujeres y el pueblo indígena puedan acceder a la administración de justicia. Se han visto experiencias donde las personas o las mujeres, sobre todo, pretenden hablar en su idioma y se les niega esa oportunidad con el criterio de que ellas entienden algo de español. Esto no puede seguirse dando y no se puede permitir en la comarca. Otra de las conclusiones que consideramos necesarias está que se debe promover el derecho de la mujer como un derecho responsabilidad de todos. No son derechos solamente responsabilidad de las mujeres. Se trata, como hemos dicho anteriormente, es un derecho colectivo, un derecho común, un derecho integral, que se ejerce de manera integral en la comunidad. Por lo tanto, somos de la idea que en la comarca falta una asistencia profesional gratuita de apoyo a los sectores vulnerables en defensa de sus derechos, incluyendo específicamente a las mujeres, que son los que consideramos ha tenido una mínima o una oportunidad mínima de acceder a la justicia. Otra pérdida que consideramos de interés es la promoción de los derechos humanos con énfasis en los derechos específicos contenidos en las declaraciones, en los convenios y leyes nacionales que son obligatorios y urgentes por parte de las entidades públicas, de las entidades privadas y en conjuntos del Estado Panamí. Esta es una obligación, como decíamos, adquirido no solo por el mandato constitucional, por mandato legal, sino inclusive dentro del marco del derecho internacional de los derechos humanos. Con este compromiso, entonces, es urgente también fortalecer las instituciones públicas, privadas y tradicionales que permita el crecimiento de la comarca en un marco de respeto a la persona humana en la escuela, en los tribunales de justicia y servicios públicos apenas instalados en la comarca. Estas necesidades se han visto afectadas con la presencia del coronavirus y nos llama a todos unir esfuerzos para no retroceder. Que la pandemia no sea una excusa para retroceder en los derechos y servicios públicos. Por el contrario, la unificación de esfuerzos para seguir avanzando en la dirección que hemos señalado. Pues bien, no me queda más que agradecer la oportunidad y dentro de los marcos que hemos señalado hay un trabajo interesante de fortalecer la costumbre indígena, el derecho consuetudinario, el derecho de participación de la mujer. Estos son temas que son retos que se nos plantean en el día de hoy para seguir fortaleciendo la comarca. Termino por tanto felicitando a las mujeres indígenas, a las mujeres solidarias que sigan en sus esfuerzos, que todo lo bueno cuesta, pero importa los frutos que quedan para la futura generación. Y muchas gracias. Muchas gracias, Magister José Mendoza por su participación. A las personas que van a estar realizando preguntas vamos a tener una sesión especial de preguntas y respuestas al final de la sesión. Así que muchas gracias. El Magister Mendoza va a estar nuevamente con nosotros. Así que tenemos la siguiente participación a la cual yo estoy bastante agradecida porque de parte de la organización de esta actividad y de este foro se debe a ella. Su nombre es Toriria Benao Benado. Tiene una maestría en mediación, negociación y arbitraje. Posgrado en docencia superior y en resolución alterna de conflictos. Es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Además, graduada de enfermera en la Universidad de Panamá. Ha sido exsubdirectora del Instituto Nacional de Mujer y ocupó el cargo de ministra de Gobierno y fue viceministra de Asuntos Indígenas. Es investigadora social y pertenece al Centro de Investigación Científica y Ciencias Sociales y ha publicado dos libros sobre derechos de mujeres indígenas y escrito varios artículos de prensa relativo a derechos humanos. Su nombre es Toriria Benado Benado y nos va a hablar acerca de la participación política de las mujeres indígenas como próximo reto a seguir. a todos los que nos escuchan, los que nos han sintonizado a través de este medio. Realmente, primero que todo que queremos agradecer la oportunidad de TV Indígena en realmente facilitar este espacio para conmemorar un aniversario más del Día Nacional e Internacional de la Mujer Indígena y también recordar y honrar a esta heroína Bartolina Cisa que luchó contra el colonialismo de la época. Nos toca en este caso exponer el tema de la participación política de la mujer, pero primeramente nosotros ¿qué entendemos por participación política? Hablando de forma general, podemos decir que se refiere a las acciones que realiza la ciudadanía dirigida a influir en el proceso político vigente de en este caso del Estado panameño y en las decisiones y resultados que nosotros podamos encontrar en cuanto a esta participación. En este caso podemos también decir que son esta participación son acciones colectivas para apoyar gobiernos, para impulsar cambios, para realizar consultas, referéndum, elegir a los diferentes funcionarios de cargos representativos, elección de presidentes, diputados, todo lo que toda esta toma de decisiones que se versa en el espacio público. Yendo más allá, la participación política es ante todo la suma de todas aquellas actividades voluntarias mediante las cuales los miembros de una sociedad intervienen en la selección de los gobernantes o de una manera directa o indirecta en las políticas públicas de sus respectivas agendas de trabajo. pero con esta con este panorama nosotros tenemos que preguntarnos sin mirar si es indígena o no participan las mujeres en la política. Tendríamos que observar ante todo que lo que se ha documentado, lo que se ha estudiado es que nosotras mismas hemos internalizado barreras propias producto del sistema y de la socialización del comportamiento que tienen que tener hombres y mujeres y donde tienen que estar ubicados respectivamente. Mujeres en el espacio doméstico donde no se toman grandes decisiones y los hombres en el espacio público donde se toman decisiones relevantes. Algunas de esas tareas que nosotros vemos como obstáculo como barrera se circuncriben a las tareas del hogar. Las tareas del hogar, el cuidado de los hijos, a las personas convalescientes y bueno, todo lo que es oficio doméstico no remunerado. El trabajo que se realiza para las mujeres de una comunidad y una sociedad son valiosísimos, pero lo que no está bien es que este trabajo doméstico no remunerado recaiga de una forma discriminatoria contra las mujeres donde los hombres no se sienten corresponsables o que ese trabajo no es para ellos sino que es para las mujeres. Bien, en este caso, a pesar, para que me pongan la próxima, la lámina que tenemos ahí, enviamos un PowerPoint para que ver algunos datos. bueno, aquí tenemos que a pesar de las barreras que nosotros tenemos, las mujeres han salido a participar de los espacios públicos. Estamos hablando, por ejemplo, si esta participación política, las mujeres en general, han tenido fuertes obstáculos y este es el panorama y todas sabemos, todas hemos visto, nos hemos documentado de esta situación. Si esto es así, si las mujeres en la sociedad en general, la sociedad panameña, todavía lanza fuerte demanda de participación política y toma de decisiones entre mujeres no indígenas, nosotros tenemos que hacernos la pregunta y qué sucede con la y si esto es así en la sociedad, vamos a decir, la sociedad rimbombán de la sociedad en general, cómo será esta situación en las comarcas indígenas. A pesar de todas estas barreras muy bosquejadas ligeramente que nosotros hemos presentado, la organización de ONU mujeres ha señalado que existen obstáculos para la participación política de las mujeres y es relevante, por ejemplo, en el tema de la educación de la mujer. Si nosotros vemos rápidamente los datos aquí en cuanto a analfabetismo, el analfabetismo, este es en el censo de 2010 que nosotros hacia el próximo censo nosotros no vamos a dar cuenta que no hay mucha diferencia, no va a haber mucha diferencia y se van a mantener esas barreras abismales, por ejemplo, en el tema de, en todas las comarcas indígenas, el tema de educación de la mujer indígena, nosotros lo que dicen la Contraloría General de la República, el Instituto de Estadística y Censo es una respuesta, vamos a decir, reiterativa, cada 10 años el analfabetismo que tienen las mujeres indígenas y van pasando los 10 años de progreso, de creación, de programas, de alfabetización, pero los resultados e informes señalan que el fuerte y alto analfabetismo, por ejemplo, en este caso de los pueblos indígenas, pero dentro de los pueblos indígenas quienes tienen este peso de analfabetismo son las mujeres y dentro de todas las mujeres indígenas, la mujer no ve bucle. Situación de analfabetismo, vamos a ver los años de escolaridad que tienen las mujeres indígenas, bajísimos, aquí nosotros estamos viendo los informes, las estadísticas, esta es una estadística del INET que señala que más años de escolaridad tienen los varones indígenas que las mujeres, muy poco, estaba revisando un último informe que decía que por ejemplo entre las recientes, no del año 2010, reciente que la mujer no ve bucle tiene 4.4 años de escolaridad, dígame usted qué podemos hacer con 4.4 años de escolaridad si hay que, ahora hay que ir a tomar terminal licenciatura por grado de maestría y doctorados. Bien, esto es solamente una idea general, la siguiente lámina, y bueno, rápidamente nosotros tenemos que ver la situación de la educación, estamos en el tema de la educación de la mujer indígena, este es un estudio diagnóstico que hizo el PNUD en 2016, que dice que en cuanto a las personas indígenas de las comarcas, estamos hablando de 2016, que no saben leer y escribir, 40.020 son mujeres, 40.020 son mujeres y 23.690 son hombres, o sea, hay más de la mitad de la población de las comarcas indígenas que no saben leer y escribir son mujeres y esto es determinante, o sea, como que esto está pasando como cifras que bueno, que son mujeres, eso es lo que da que pensar, son mujeres y bueno, son mujeres, no tienen voz, no tienen participación, no accionan y por consiguiente que se queden con los 40.000 que no saben leer y escribir porque nosotros hablamos por ellas, hacemos las cosas por ellas, tomamos las decisiones por ellas. Bien, señala también la gráfica del PNUD sobre la situación de las mujeres que el 47% de las mujeres que asisten a la escuela en el 47% de las mujeres asisten a la escuela en comparación al hombre que es del 53%, o sea que los hombres asisten más a la escuela y en las comarcas indígenas y fuera de ellas la mujer asiste a la escuela en menor porcentaje que el hombre. Esto es realmente contradictorio porque si estamos fuera uno piensa bueno, la mujer va a buscar mejor educación, mejores capacitaciones, va a facilitarse buscar grupos donde ella pueda aprender diferentes diferentes habilidades que le van a permitir empoderarse económicamente cuando no es así. ¿Por qué? Porque ya esto es otro estudio que el cuidado de su familia, de sus hijos y de los oficios domésticos no remunerados y el pago de los impuestos, rentas, etcétera, donde ella está prácticamente no le van a permitir estas situaciones progresar hacia adelante. Bueno, también los casos de deserción escolar en las comarcas es bien alto para las mujeres en relación a los hombres. Bueno, en este caso nosotros tenemos que ver por ejemplo, yo estaba viendo aquí tenemos unos datos estadísticos del tribunal electoral. El tribunal electoral en el tema de la participación de la mujer en general. Ellos dicen que hay esta fichita que ustedes ven aquí y que está muy está muy buena, por cierto, del tribunal electoral y ellos hablan aquí que no me había, no, a veces son numeritos pequeños que llaman la atención, pero ¿qué dice? En las pasadas elecciones ellos dijeron que había un millón trescientos ochenta y cinco mil cero trescientos ochenta y cinco mil setenta y seis mujeres habilitadas para votar contra un millón trescientos setenta y dos mil setecientos cuarenta y siete hombres que podían votar. ¿Cuál es la diferencia? Una diferencia de doce mil trescientos veintinueve votos a favor de la mujer. ¿Qué? Pero entonces la pregunta es doce mil votos, doce mil trescientos veintinueve votos son doce mil trescientos veintinueve votos. Entonces lo que nosotros tenemos que preguntarnos es esta mayoría de mujeres en las elecciones de dos mil diecinueve se reflejó en la elección de los diferentes puestos de elección popular. Pues no, no se reflejó porque la mayoría de los elegidos fueron varones, más de la mayoría, no es por decir la mayoría, más de la mayoría fueron hombres. Si esto es así, entonces es interesante ver primero que todo lo que nosotros tenemos que decir es que las mujeres del estado panameño pusimos a los actuales gobernantes. Ese es un resultado que nosotros tenemos que ver. Entonces es un resultado que realmente estamos hablando de educación. ¿Cómo esto va a afectar la participación política de la mujer? Ponganme la otra lámina. Bueno, estamos viendo, por ejemplo, como les decía anteriormente, ONU Mujeres ha retomado los estudios, los compromisos de Estado de todos los países del mundo, cómo impulsar la agenda internacional y nacional de las mujeres. Y en este estudio ellos hicieron, dijeron, pues, encontraron la misma, la conferencia de Beijing y todas las conferencias que han venido. Ellos han encontrado los obstáculos. Entre esos 12 obstáculos se encuentra la educación, la desigualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, que los años de escolaridad, el analfabetismo, la pobreza multidimensional. Recordemos que aquí hay un informe del índice de pobreza multidimensional y que afecta a los grupos indígenas. Y dentro de esto, definitivamente que afecta la situación de las mujeres indígenas dentro de ese indicador de pobreza multidimensional. Y también otro informe de la encuesta de salud sexual reproductiva del que se llama ENACER, que lo hizo el Instituto Borga con el Instituto de Estadística y Censo, que dijo que en cuanto al tema de la educación, estamos solamente en temas de educación, no estamos hablando de otros obstáculos que se encuentran, por ejemplo, participación política, el acceso de la mujer en diferentes puestos administrativos, judiciales, etcétera. Ellos dijeron, por ejemplo, esta encuesta de ENACER prácticamente visibilizó y dijo que en temas de educación, los hombres, quienes llegan a la universidad, primaria, secundaria, pero el mayor obstáculo es en la universidad, son los varones los que acceden a la universidad. Y hablando metafóricamente, simbólicamente, nosotros podríamos decir que las mujeres llegan 0.001 a la universidad. O sea que esto es preocupante. Bien, entonces, aparte de eso, como grandes obstáculos, las mujeres dentro de las 12, los 12 grandes obstáculos, pero que ya lo mencionamos, es que las mujeres no tienen participación política, no toman decisiones, y aparte de los otros, las otras desventajas políticas, sociales, educativas que ya nosotros hemos mencionado. Bien, con todo este panorama que nosotros hemos visto, qué es lo que ha pasado, que las mujeres se decidieron finalmente a participar, pero dentro de los últimos periodos, vamos a tomar, retomar los dos últimos periodos, porque es donde más comienzan a salir, pero el proceso democrático empieza desde que prácticamente el Estado panameño se separa del Estado colombiano, y desde allí se debió haber marcado una diferencia para la participación política de hombres y mujeres, cuando eso no es así, entonces tenemos que estar tomando referencia a partir de dos a tres gestiones del gobierno anteriores, estaríamos hablando de 15 años, pero con todas estas vicisitudes, la mujer indígena ha salido a participar, y así podemos realmente felicitar pues que, por ejemplo, en la comarca, aquí tenemos solamente dos ejemplos, en la comarca salieron cuatro alcaldesas y cinco representantes de corregimiento, aquí la que ustedes están viendo que estaba en periodo de campaña prácticamente, la señora Rosalía Ellis de la comarca de Gironday, ella es la actual, ella ganó, ella es la actual alcaldesa de Gironday, y la representante de corregimiento de uno de los, del distrito más pobre de este país, el distrito de Bessigó, sale la Maricel, Maricel Montezuma, ya yo no tengo los ojos nuevos como los de, como los de ustedes allá, bueno, sale Maricel Montezuma, una de las, una de las cinco representantes de corregimiento, como ustedes están viendo aquí, algo muy positivo, el empuje, el empoderamiento que tuvieron, y la decisión de estas mujeres de atreverse a participar del ámbito político, un ámbito verdaderamente duro y difícil, y aparte de eso, son mujeres jóvenes que salieron con toda una gama de experiencias que pueden arrastrar y sumar otras, otras actitudes positivas cambiantes en materia de participación política de la mujer. La siguiente lámina. Bueno, aquí les vamos a presentar unas estadísticas de acuerdo a los resultados oficiales que nos facilitó el tribunal electoral en relación a las elecciones de mayo de 2019. Nosotros estamos, esto es lo que ustedes están viendo aquí, es el total de candidaturas, todos los que fueron, total, todos, total de candidaturas presentadas para cargos principales, no estamos hablando de cargos suplentes, para cargos principales por género para todas las comarcas de este país. El color azul representa la participación de los varones y creo que el color de abajo es el color fucha. El color fucha es el color en la cual las mujeres participaron por comarca, la comarca Noves-Buglé, la comarca Emberá y la comarca de Gunayala. De acuerdo también al número de población, pues así mismo los cargos en elección, así mismo fue la participación. Pero lo que a primera vista llama la atención es cómo se dio la inmensa mayoría de las candidaturas presentadas a cargos de elección popular principales. Todos eran varones, todos, y pero aún así con esta barrera entonces las mujeres se decidieron a participar. Bueno, que tengamos bien claro esta imagen. Tomemos la imagen. Vemos aquí entonces que 37 mujeres por la comarca Emberá se atrevieron a participar, 37, 4 de la comarca Emberá y 3 de de Gunayala. La siguiente lámina. Bueno, aquí están quienes salieron, definitivamente que salieron los varones, pero de 37 mujeres solamente quedaron 9 mujeres por la comarca en la comarca entera de 4 no pudo, o sea, no salió ninguna, ninguna mujer y en la comarca de Gunayala de 3 participantes solamente salió la diputada Petita Yerza. la siguiente lámina. Bueno, aquí vemos los números de puestos de elección por comarca indígena por sexo, tenemos varias láminas pero solamente para que ustedes vean cómo salieron el tema de sexo, aquí es interesante por circuito un número realmente escasso y preocupante de la participación de las mujeres en el aspecto político en las propias comarcas. Esto deja mucho que decir. en conclusión podemos decir que no se puede estar hablando de que hay participación política de la mujer en las comarcas indígenas porque los resultados no son acordes, son profundamente y tremendamente abismales. Hay una situación de discriminación de los derechos políticos de las mujeres indígenas en la comarca, discriminación, desigualdad y participación política. La siguiente lámina. aquí está otra lámina que refleja esas grandes desigualdades que existen en las comarcas indígenas. La siguiente. Bueno, rápidamente aquí, ¿cuáles son esos profundos obstáculos para realizar campañas? Una cosa que sí quisiera dejar bien claro aquí, no es lo mismo realizar campañas políticas en las comarcas indígenas que en áreas no indígenas, no es lo mismo y es lo que estamos viendo una constante de que las campañas políticas para mujeres no indígenas ahí mismo entonces se pone, se juntan, convergen la participación de las mujeres indígenas, no, eso es una estrategia totalmente que nosotros no consideramos que va a dar resultados. La ausencia de apoyos económicos, ausencia de apoyos logísticos, el machismo, la discriminación, el desconocimiento de los mismos derechos políticos de las mujeres, la violencia política y el desinterés de los partidos políticos, pero la gran, el gran paraguas de cuál es el mayor obstáculo, la propia estructura comarcal, ese, ahí, ahí empieza el problema de la participación de las mujeres. Siguiente. Bueno, como conclusión, solamente hay 10, 10 mujeres que en todo el nivel nacional por comarca que tienen esa representación política, 5 representantes de corregimiento y 4 alcaldesas más la representación que suman las 10 de la diputada Petita Ayarsa, son 10 mujeres, pues 10 mujeres que se atrevieron, que se postularon y que salieron. Entonces, este resultado no es favorable, no es favorable en cuanto a participación política de la mujer, donde hay muchas cosas que hacer y decidir, nosotros las mujeres tenemos que buscar las propias estrategias. La ausencia de mujeres indígenas electas es una forma de violencia política que se refleja en el informe oficial del tribunal electoral. Eso, ahí, eso sí, eso es, hay que realmente, hay violencia política porque no se tienen las estructuras, las condiciones para que realmente hay desigualdades, hay discriminación porque la mujer no está saliendo. La siguiente lámina. y bueno, la siguiente, ajá, entonces queda pendiente, queda pendiente por parte del Estado panameño y como una deuda social y política y también de parte de nosotros, las mujeres indígenas, empoderarnos políticamente y que el sistema electoral, el tribunal electoral tiene que sentarse a conversar, a dialogar con las autoridades tradicionales porque le tienen que decir a ellos, sabe una cosa que aquí tienen que privar los principios de igualdad de oportunidades tanto para hombres y para mujeres para que se refleje en las comarcas indígenas la paridad política porque los resultados de mayo y todas las gestiones hacia atrás reflejan grandes obstáculos que tuvieron que pasar las mujeres. Y otra conclusión, un mensaje positivo, un reto que nosotros tenemos como mujeres indígenas de este país para todas las organizaciones de mujeres, para todas las mujeres que realmente quieren dejarle algo a las mujeres, a la generación, es que nosotros como mujeres indígenas tenemos que estar participando en el anteproyecto de ley que tipifica como delito la violencia política contra la mujer porque como mujeres indígenas tenemos muchos aportes específicos que dar desde las comarcas indígenas. Siguiente. Y bueno, en siete en siete periodos del gobierno o sea, treinta y cinco años solamente ha habido mujeres que han sido diputadas, el resto han sido varones. Hay que sacar las matemáticas por comarcas, son tres por comarcas en la nove, dos por las comarcas en siete periodos, ¿cuánto es eso? Y que solamente hayan salido dos diputadas, esto es de análisis en otra instancia definitivamente, pero lo que nos queda aquí, siete periodos de gobierno, treinta y cinco años, dos mujeres que solamente han salido como diputadas, eso no puede ser, ahí no hay empoderamiento político, allí no hay participación, ahí hay muchas cosas que resolver a favor de los derechos políticos de la mujer. La siguiente. Bueno, aquí están las mujeres noves participando de la reforma electoral, la consulta electoral para la reforma a la constitución que hubo en los primeros meses del año 2020, ¿qué dijeron las mujeres indígenas? No a la reelección, queremos la paridad en todo, queremos la paridad política y que se incluya entre los principales temas la interculturalidad, pero tenemos la impresión que ni siquiera se tomó esto en cuenta, la participación de las mujeres en noves bucles, apareció en los informes de consulta que se hizo entre los noves bucles. Pero ahí estaban las mujeres, nosotros fuimos a participar y expusimos cuáles eran nuestras principales demandas, una de esas era la paridad, la paridad en todo y la paridad política. Siguiente lámina. Y bueno, si entre las organizaciones y las mujeres no indígenas encontramos esta gran disyuntiva entre quienes, los varones, pues, es nuestra contraparte, ellos deciden y siempre presento esta lámina porque es bien ilustrativa en la que nos dicen y los hombres nos dicen y ahora daremos comienzo a la votación sobre los derechos de las mujeres. ¿Qué va a pasar ahí? Si esto pasa entre mujeres no indígenas, ¿qué va a pasar en la comarca? Eso se lo dejo pues que ustedes contesten allá. Creo que esta es la última, esta es la última lámina. Le agradecemos pues el tema, el tiempo ATV Indígena pues por esta oportunidad en el tema de participación política de las mujeres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias señora Toribia de toda la información que nos ha brindado, información que probablemente teníamos a la mano pero no habíamos analizado o no nos habíamos dado cuenta en que en este periodo solo hayamos tenido dos diputadas, eso fue siete periodos de gobierno creo que eso es casi como no sé cuántos años 35 no sé esto pero increíble todos estos datos que nos ha mostrado y bueno creo que podemos discutirlo un poquito más en la parte de preguntas y respuestas para poder pasar a nuestra siguiente panelista nuestra siguiente panelista tiene como nombre Aulina Ismare Ocua es Waunan licenciada de ciencias de la educación graduada en Chile es profesora de educación general básica especialista en lenguaje y comunicación actualmente coordina el comité asesor de mujeres indígenas a dos años de su instalación bienvenida Aulina un fuerte abrazo muchas gracias muchas gracias estimada Naila muy buenas tardes estimado audiencia estimada eh magíster Toribia y compañeros que nos están aquí participando bien hablamos de la participación de la participación del TAMIP que es el comité asesor de mujeres indígenas de Panamá desde su creación que ha estado dos años consecutivos pues aquí trabajando para el bienestar social de todas las mujeres de los territorios un poquito breve la biografía del TAMIP TAMIP nace desde la necesidad que tenemos como mujeres indígenas dentro del plan de desarrollo de los pueblos indígenas de Panamá ahora como conocido como el Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas a través de esto entonces empieza a tener esa necesidad de la participación de la mujer indígena viendo la participación del 99.9% de la mesa nacional donde no había estado eh como vocería de la mujer indígena en esta mesa a través de eso se crea el TAMIP que es el comité asesor de mujeres indígenas de Panamá desde su creación pues la meta los retos los desafíos que tenemos como mujeres en este caso es eh traer las necesidades de las mujeres principalmente es trabajar con las comunidades con las autoridades tradicionales de su territorio ya sea a nivel local a nivel nacional y hasta también tenemos vocería participación de hasta a nivel internacional como una plataforma que trabaja juntamente con las autoridades en este caso pues nosotros más que nada el objetivo es de fortalecer las capacidades de las mujeres indígenas de la juventud de la niñez en tener que nuestros territorios estén capacitados para participar en diferentes ámbitos ya sea educación ya sea salud ya sea eh la parte de economía que es importante que nosotras las mujeres también tenemos ese papel ese rol importante en este crecimiento la parte del turismo la parte de de la medicina también tradicional pues eso es esta plataforma para poder trabajar juntamente con las autoridades velar por el bienestar de todas las mujeres porque sabiendo que nuestras autoridades tienen su agenda llena y nosotras como mujeres sabiendo las necesidades también sintiendo esa empatía por nuestras hermanas que están muy alejados de la situación digamos de los trabajos que se está haciendo a nivel nacional con los estados entonces ¿qué sucede? nosotras somos 12 mujeres de los territorios de los 7 pueblos indígenas de todas las comarcas de tierras colectivas de los consejos en este caso de Nassoterdí tenemos Bribri tenemos también del pueblo del territorio Buglé no ve todo o sea tenemos 12 mujeres que están representando a las mujeres de sus territorios ellas traen la vocería la inquietud de que está pasando en sus territorios juntamente con las autoridades en este caso sabemos para tomar decisiones a nivel de la mesa nacional son las autoridades que toman la decisión pero en consenso con nuestra participación como mujeres que somos fundamental en esto así que eso es lo que tenemos por ahora el reto o los alcances que hemos logrado a través de esto es por ahora de sus dos años de creación es de convocar a mujeres también a nivel nacional de los territorios en foros hicimos en el 2018 un foro que hicimos para este mes en conmemoración del día internacional de la mujer donde participaron cuatro mujeres de cada territorio y más las representantes de los territorios así que en eso vimos el avance también o el crecimiento en este caso no solamente como comité estar una sola mujer sino que también traer otras mujeres de base de mujeres lideresas de los territorios que son algunas dirigentes también de los territorios como bien decía enante la compañera Toribia sabiendo la participación la igualdad todavía no hay igualdad de género o no hay igualdad de participación de mujer y hombre en este caso nosotras las mujeres todavía seguimos siendo disminutivo en la participación lamentablemente muchos retos que tenemos como también es nuestras propias mujeres en este caso lamento decir esto pero tenemos que ser muy sinceros y así mismo también en el crecimiento porque es una crítica constructiva nosotras como mujeres tenemos que apoyarnos tenemos que ser creadoras también constructoras somos dadoras de vida como mujeres indígenas así que en este caso pues el objetivo específico es de fortalecer a las mujeres de cada territorio por eso están las representantes que representan ante una institución trabajamos también tenemos aliadas aliados en este caso con instituciones con organizaciones no gubernamentales pero que nos están apoyando lamentablemente por este año sabiendo la necesidad que tenemos pues con esta pandemia como nosotras como mujeres estamos enfrentando y como estamos llevando el trabajo juntamente con nuestras autoridades máximas de nuestros territorios de cómo poder ayudar a los territorios a las mujeres en este momento tan difícil que estamos atravesando y también pues hacer los conocimientos lo que tenemos transmitir a nuestras compañeras a nuestras hermanas a otros territorios también ese es el trabajo del CAMIP en este momento también el CAMIP tiene como objetivo principal es defender los derechos de la mujer indígena de todos los territorios a nivel nacional ese es el objetivo de dar esa voz ese aliento de fortalecer a la mujer de tomar una decisión que tener esa autoestima que ella también puede que ella también es una persona sabia porque cada uno tenemos nuestros pensamientos capacidades para poder estar en este lugar y pues también defender el día de mañana guiar a nuestros hijos a nuestras hijas porque son el futuro del mañana porque ellos son o ellas son que nos van a defender van a estar como hoy en esta forma defendiendo los derechos de sus hermanas de sus hijos de sus abuelas el CAMIP es una plataforma donde nosotras como voceras de nuestros territorios decimos traemos y llevamos los desarrollos las necesidades de cada una de ellas así que en este caso el CAMIP ha estado presente en estos escenarios para poder dar a conocer también porque solamente tenemos dos años de su creación legalmente constituido bajo un decreto que es a través del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá así que estamos no somos una organización somos pueblo somos vocería de los territorios así que en este caso y también pues recalcar que tenemos como aliadas a nuestras hermanas de la UMIU la de CONAMUI que son mujeres también que vienen de muchos años trabajando por los derechos de la mujer así que también felicito a esta organización pues por darnos esa esa docencia de cómo luchar así como nosotras ahora como el CAMIP no somos más ni nos somos menos así que estamos trabajando de manera conjunta en este caso para poder llevar dar a visibilizar aún más la participación de la mujer aquí no vemos que es CAMIP que es una organización aquí vemos que somos mujeres luchadoras que somos mujeres sabias que somos mujeres que venimos de nuestras ancestras con esa fuerza que cada día nos dan para seguir adelante y defender los derechos más que nada de nuestras mujeres de nuestro pueblo juntamente con nuestras autoridades en este caso también damos a conocer a través de radios que nos han invitado a través de internet entonces estamos haciendo las divulgaciones para dar a visibilizar más que nada quiénes somos para quién estamos qué estamos haciendo qué estamos luchando como nosotras como mujeres indígenas es el tema de ahora del CAMIP el trabajo que tenemos en este caso es un trabajo muy grande que tenemos como una plataforma de mujeres como vocería de mujeres no es fácil pero vamos a sobrevivar porque tenemos mujeres que nos están apoyando de las bases nos están levantando ese aliento de decir anda tú eres nuestra representante del comité asesor de mujeres ante las instituciones ante la ante la ante el congreso así que es el CAMIP su desafío su reto su avance que ha logrado en este momento si CAMIP no estuviera haciendo nada en este caso diría no estuviéramos aquí pero estamos aquí para trabajar en conjunto para ir a instituciones donde tenemos que velar por toda la necesidad esa es la parte del desarrollo que tenemos como CAMIP como comité asesor de mujeres indígenas de Panamá y les hablo en este día pues como coordinadora general de esta plataforma del consejo a través del consejo nacional de los pueblos indígenas de Panamá así que en conmemoración del día de hoy del 5 de septiembre que es una fecha muy importante donde vemos que la lucha aún sigue teniendo muchos años lamentablemente siempre digo primero tiene que ver sangre para poder entonces que los estados reconozcan ese día importante como así también el plan de desarrollo que se ha creado por nuestros hermanos de la comarca 9 desde su protesta donde ellos fueron a la calle entonces a base a eso creamos esto lamentablemente es así no es solamente porque hoy hablamos entonces el estado aprueba una fecha tan importante como hoy no sé si es felicitar porque fue un día de muerte de nuestra hermana Bartolina Cisa donde ella muere no es porque ella ganó no es porque ella ganó esa batalla ganó pero derramando sangre a base a esto entonces estamos aquí nosotras como mujeres de diferentes etnias diferentes países estamos aquí presentes así es que en conmemoración de nuestra hermana y las luchas y las luchas de cada una de nuestras hermanas de diferentes rincones hoy estamos pues hablando y creando pues también el CAMIP que es el CAMIP entonces el CAMIP es la voz de la mujer indígena de la del estado panameño es el CAMIP así que es lo que puedo decir en estos momentos que es el CAMIP vamos todos en una sola voz en una sola lucha una sola ideología esa es nosotras las mujeres indígenas gracias muchas gracias Jaulina por tu participación yo la verdad le tengo mucho cariño a ustedes de las mujeres del CAMIP porque casi a todas las conozco y sobre todo a ti que es con la que más contacto he tenido y realmente el trabajo ha sido arduo he visto ese proceso de crecimiento también y el acompañamiento que han tenido muchas organizaciones muchas organizaciones de mujeres ya sea la OMIUP la CONAMUIP y entonces esto ha sido bueno porque como dices tú es importante apoyarse entre mujeres porque si no nos apoyamos y no nos damos la mano hay que seguir adelante y hay que seguir con esta lucha muchas gracias Jaulina por tu participación no te vayas que en un momento vamos a empezar la pregunta las conclusiones y las preguntas y respuestas entonces en estos momentos vamos a tener a la hermana Sermavey líderes de la comarca Noveugle es licenciada en economía y formada en educación media y diversificada en la Universidad de Panamá ha realizado consultorías de intereses en la región comarcal presidio de la coordinadora de mujeres Noveugle de 1995 hasta el año 2000 y es fundadora del Consejo Nacional de Mujer y fue representante ante el mismo el video que vieron al principio fue realizado por ella ella lamentablemente está cerca de Canquintú así que tiene problemas de conexión pero eso no ha sido impedimento para que ella nos envíe un mensaje de su parte bueno y como una pequeña intervención dentro de este panel adelante señor director sí buenas tardes aquí a personas que se pudieron conectar con TV indígena la organización pues que organizó este foro de mujeres Noveugle mi nombre es Serma Becker yo era también una panelista más que iba a exponer alguna experiencia algunos conocimientos en este programa en esta conferencia virtual desde Canquitú pues yo le mando esa disculpa que estoy aquí no tengo mucha cobertura pero sí agradecerle la persona que pudo conectarse y poder compartir esa experiencia del licenciado José Mendoza de Toribia Venado de la trayectoria de la mujer indígena de los avances y desafíos que tenemos nosotros las mujeres indígenas y para nosotros que nos consideramos lideresas es un honor en este momento conmemorando el día internacional y nacional de la mujer indígena poder también aportar ese conocimiento y pequeña experiencia que nosotros hemos vivido en mujer y en este momento queremos decir a la sociedad a nuestra sociedad a nuestra dirigencia tradicional a nuestro pueblo y a la nación al estado al gobierno que las mujeres indígenas vamos a estar siempre de pie defendiendo nuestro derecho defendiendo nuestro pueblo nuestro medio ambiente dispuesto siempre a aportar nuestro granito de arena por una sociedad mejor por una sociedad más unida por una sociedad con valores donde podamos nosotros sea respetado en equidad y oportunidad hombres y mujeres una sociedad sana en ese sentido le mando a ustedes disculpas y desde aquí pues saludar a cada una de las lideresas y esos aliados varones que siempre ha estado con nosotros muchísimas gracias muchas gracias a la licenciada Serma Baker como dije lamentablemente no se pudo conectar con nosotros ahora vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas y las conclusiones a todas las personas que nos están escuchando muchas gracias por estar sintonizando con nosotros y antes de empezar las conclusiones y las preguntas me gustaría leer algunos saludos que nos han escrito nuestros seguidores de todas partes así que me tomo el atrevimiento de mandar los saludos muchos saludos por parte de nuestros seguidores dice aquí saludos a las mujeres indígenas viva y éxito de parte de la organización tria liblazers de Valerio Edman Navas Melina Palacios dice saludos a todas las mujeres indígenas ya de guilheros saludos a Daniela Avila dice Arelis Midi buenas tardes felicidades a todas las mujeres indígenas por enseñarnos contar con avances que sí que sí hemos tenido participación Kiara Lizbeth Escobar saludos buenas tardes y saludos a todas las mujeres indígenas en su día dice saludos desde Uruguagandu en la comarca de Kunayala un gran abrazo a mi querida dice Arelis Midi un gran abrazo a mi querida ex viceministra de asuntos indígenas un reto de la participación de la mujer indígena NOVE saludos a todos ustedes por participar con nosotros y hola felicidades a todas las mujeres hay bastantes mensajes de muchas partes así que muy interesante dice aquí toda la información que ha dado la magíster Toribia Venado mostrando la realidad de la desigualdad que hay saludos tremendas expositoras a cada uno dice Vigil López felicidades para todas las mujeres en su día acá los mensajes de nuestros seguidores agradeciéndoles también la participación creo que cada uno de ustedes ha dado un aporte súper interesante y sobre todo TV Indígena les agradece de participar en nuestra plataforma a la señora Toribia por participar con nosotros a Olina por siempre estar a la disposición y al Magíster José Mendoza por también ser un aliado y ver la participación de las mujeres en estos temas que creo que es importante sobre todo crear alianzas así que esto por mi parte y por acá por las preguntas de los participantes no hay pero sí me gustaría que cada uno contara un poquito una conclusión para poder ir finalizando no sé si el Magíster podría empezar Sí Magíster Mendoza para poder ir una conclusión en cuanto al panel en general Sí entiendo que me corresponde ¿verdad? en primer lugar este pues realmente felicitar nuevamente y exhortar a las mujeres en toda la lucha que han hecho y como ven se ha dicho creo que en la medida esperando se va refinando las diversificaciones y creo que la sociedad el Estado tiene un compromiso con la mujer indiana en cuanto al reconocimiento de todos sus derechos de participación de consulta y sobre todo de respeto a sus derechos y yo creo que eso también lo llevamos a nuestras estructuras tradicionales comarcales que nosotros creemos que precisamente hay un vacío bastante fuerte dada en el caso un ove bucle por los conflictos internos que existen que también tiene que ver mucho no sabemos si exactamente hasta dónde está influenciando que tenemos una cacica general que hasta este momento está confrontando serias dificultades pues pensamos que a nivel comarcal también tenemos una serie de compromiso y reto para ir avanzando en esta línea la felicito que sigan adelante y en lo posible creemos que la conciencia se hace extraordinaria muchas gracias muchas gracias magister abulina bueno en conclusión solamente dar gracias a a a a a todas también las mujeres que nos dan esta fuerza para seguir adelante todos los días a nuestros hijos a nuestras abuelas a nuestros abuelos a nuestras autoridades que también nos apoyan en este caminar para el día de mañana ser mujeres exitosas mujeres indígenas tomando decisiones políticas tradicionales y eh popular también así que en este caso mujeres también preparándose aún más teniendo esta fortaleza de poder decir yo también quiero ser parte de una solución yo también quiero ser parte del del aporte del estado entonces hacer una solución resolver problemas quiero ser de esa parte entonces es lo que yo les animo también a todas las mujeres niñas eh eh jovencitas todo esto son fuerzas que unimos y como mujeres indígenas vamos a trabajar juntas y todos vamos a lograr y decir aquí estamos las mujeres indígenas también eso es lo que puedo decir en esta tarde muchas gracias realmente como dices tú y bueno eh adelante señora Toribia realmente a TV indígena por el espacio que nos dieron realmente es una oportunidad y esperemos que eh lo aprovechemos siempre pues porque hay temas muy interesantes muy importantes sobre el el aspecto de la participación política de la mujer porque la participación da poder empoderamiento político a las mujeres y si nosotros no estamos representando en ese espacio aquí no va a valer más nada es en ese espacio político donde se toman las decisiones donde todos los proyectos donde todos los programas eh donde todos los presupuestos eh donde todas las decisiones para eh visibilizar la participación de los pueblos indígenas también tenga su componente de participación de las mujeres así que yo pienso que es un compromiso que que tenemos todas las mujeres las mujeres lideresas de las diferentes comarcas indígenas las mujeres de las organizaciones todos tenemos y los aliados varones en este en este caso quisiéramos agradecer pues al licenciado un aliado en la defensa de los derechos humanos de las mujeres es el licenciado José Mendoza y que bueno pues realmente eh eh queremos eh para el próximo año con conmemorarlo con mucho más aliados varones eh sobre este tema así que lo que yo sí he visto es que realmente no 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 desune eh ciertos eh temas principales por ejemplo el tema de la participación política lo que pasa es que nosotros tenemos que sentarnos eh realmente escucharnos unas a otras y encontrar dónde está el disenso dónde dónde realmente eh a quién realmente perjudica porque los problemas por ejemplo en caso de participación política de las mujeres realmente eh pareciera como que hay una cortina de humo y entre nosotras mismas pensamos que es entre las mujeres indígenas de X partido de X línea de trabajo eso no es lo que nos divide así que no hay mucha diferencia tenemos que tener la disposición de conversar y en este tema de los derechos tan sagrados de los derechos humanos de las mujeres indígenas como yo siempre digo nosotros como mujeres como buenas oyentes nosotros tenemos que tener las orejas bien grandes para recoger todas esas necesidades todas las demandas y todos los intereses que tienen las mujeres indígenas que están prácticamente conviviendo allá en la serranía en los lugares recónditos donde prácticamente predomina la inesasibilidad geográfica la inesasibilidad de toda clase de situaciones lingüísticas económicas social política sobre todo así que es un mensaje que realmente nos sentemos a debatir sobre todos estos asuntos de empoderamiento político de la mujer y el último mensaje que yo prácticamente hablo es que en el anteproyecto de ley sobre la violencia política que está en la asamblea o cuando se vaya a discutir nosotros las mujeres indígenas tenemos muchas cosas que decir así que todas tenemos que estar atentas y pues finalmente agradecer a TV indígena pues la oportunidad que nos dieron muchas gracias a Naila por esta oportunidad y esperemos pues que 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 un poco acrecentar estas situaciones del debate realmente de acuerdo a lo que hay a las estadísticas a las evidencias políticas a las evidencias económicas para entonces sacar un análisis no un análisis político sino realmente un análisis que vaya a mejorar la vida y las condiciones de las mujeres indígenas de este país muchísimas gracias muchísimas gracias a cada uno por su participación agradecida de estar ustedes con nosotros y bueno a todas las personas que estuvieron con nosotros recuerden que esto vamos a estar en contacto y bueno conmemorando como ustedes saben el día internacional de las mujeres indígenas saludos a todos recuerden que vamos a tener diferentes actividades el día de hoy tenemos uno a las 5 de la tarde que no me quiero demorar en contarles que vamos a tener a la joven Aileen Solís como ustedes saben ella es deportista vamos a tener a la chica Maybe Chamarra que ella es lideresa comunitaria y a Janice Chávez emprendedora y va a estar con nosotros a partir de las 5 de la tarde en nuestro programa de TV Indígena ya saben que estamos por Facebook por YouTube y también por nuestra plataforma de Instagram Dule TV Indígena también quiero recordarles de la actividad a las 7 de la noche que tenemos con un panel internacional y también nacional en donde estará la diputada Petita Yarsa presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional también tendremos a Melba McLean líder del gobierno de mujeres mayanas de Nicaragua también tenemos a Elsie Pedrol líder de la comunidad novede Panamá Sara Omi presidente de la coordinadora de mujeres líderes territoriales de Mesoamérica y también tenemos a Epstein Campbell Barr vicepresidenta de Costa Rica entonces tenemos a todo este panel del grupo de mujeres tuvimos hace un momento a la señora Toribia Venado a Olina Ismare bueno lamentablemente no pudimos tener a la licenciada Serma Baker y al magister José Mendoza y a cada uno muchas gracias por su participación esperemos que se queden con nosotros también invitarlos a cada uno de ustedes que hoy diferentes plataformas han estado realizando actividades así que los invito a participar a escuchar esta importancia de grandes mujeres que han estado trabajando de diferentes formas en diferentes proyectos en diferentes que de alguna forma u otra son líderes son mujeres son indígenas que han intentado mantener el nombre de cada una de nuestras poblaciones y etnias adelante esto recuerden que ahorita mismo hay un conversatorio virtual en nuestro siguiente live así que quédense con nosotros va a venir más personas así que no se preocupen y bueno por mi parte esto sería todo recuerden el siguiente live a partir de estos momentos luego viene a las 5 de la tarde de nuestras hermanas jóvenes con la moderación de Welaki Edman y Kunso Balfaro y en la tarde nuevamente a las 7 de la noche bueno muchas gracias y que tengan buenas tardes y que nos vemos en la tarde y que nos vemos en la tarde